This is the end. The stars are quiet before the night of the last rebellion. End is the last word, the other to fall. Nadie lo sabe. Hoy es el último atardecer del Sol. Después del crepúsculo, todo se volverá tu cura. Los cuatro dioses de los cuatro elementos descendieron a la Tierra para culminar su creación. La humanidad perdió el derecho a existir. El rasgo de la razón es traición. Es el final de la fea. Time is the blood of the alphabet. Time is the blood of the alphabet. Destruction, destruction. Time is the blood of the alphabet. Los dioses de los cuatro elementos pasaron sus últimas horas en el pico de una montaña sagrada. Las señales estuvieron muertos blancos. Venenos blancos en el cielo. Vacas infectadas. Flores muertas sobre los océanos. Niños, cola de coletín. El universo es reversible. El universo es reversible. La historia del cosmos siempre terminará igual. Destruction, destruction, destruction. Destruction. No more people are smart. No more things from monkey eyes. Destruction, destruction. En las horas finales, las atmas llenas de coraje ríen en las calles. No les importa morir. Como tampoco les importa vivir. Es el final y nadie podrá detenerlo. Tiempo oscuro dominado por la soledad y el silencio. Por los calcadores que perderán su propia memoria. Fire is the fuel of manly. The stairway is the knowledge of nowhere. You're all looking forwarded. Indipendible through. You're all looking forwarded. No more tigers. No more tigers. No more tigers. No more fuel. No more energy. No falcon flies over the mountain. It is the day of the no future day. There are no rules for the world's end. Los cuatro dioses están listos para ejecutar su predicto. This is the final stop. No more sea is the path of the dead. This is the final stop. Los dioses sentenciaron en definitiva. La muerte es un hecho y un escándalo. Los últimos respiros sucederán a medianoche. This is the end. Cinco siglos de silencio será todo de cierto. This is the end. This is the end. Gracias por ver el video.